Buenos Días Buenos Días Muchas gracias de compartir con ustedes y con toda la audiencia nicaragüense Hoy me hablemos de e-learning Para que la gente sepa de que se trata Esto, como te puede ayudar Y sobre todo Lo que te permite alcanzar Desde la parte Académica Y desde la comunidad de tu hogar o oficina Claro, claro Bueno, para poner un poquito en contexto A la población, el e-learning Se trata de lo que es el aprendizaje en línea Todo lo que incluye las herramientas y modalidades Para que nosotros podamos adquirir un conocimiento Que anteriormente no estaba a nuestro alcance Y ahora a través de lo que son Las tecnologías de la información y el internet Podemos adquirir ese tipo de conocimiento Y formación Oye, me encanta el tema porque es algo muy importante Muchas veces nos quedamos con el enfoque De que para tener una educación Sea un técnico Sea cualquier estudio O ya una carrera Lo tenés que hacer de manera presencial o física Y el ver que tenés a un docente O el ver que tenés a unos compañeros al lado Pero ahora Desde las diferentes aplicaciones Vos podés aprender diferentes tipos De estudios El poder adquirir Y obviamente esto te permite Llenando tu conocimiento Y ponerlo en tu currículum Para una aplicación laboral Existe todavía mucho tabú En nuestro país con esto Claro Se dice que lo que es la educación en línea Viene a O sea, no es el mismo método de enseñanza Que el método tradicional Es algo individualista Ya que no tenemos ese contacto Aluno, profesor Más sin embargo Esto viene a ser como decíamos Un tabú Ya que no solo en Nicaragua Sino que ya en lo que es a nivel mundial Adquirir habilidades A través de lo que es Las plataformas de internet Ha venido más A reforzar Más lo que es la interacción Con las personas A socializar A adquirir nuevas habilidades Y de una forma mucho más directa Y menos tradicionalista Ok Y obviamente esto te permite también El poder estudiar Si en tu casa estás Sos una madre de familia Y estás cuidando a tu hijo A tu hija Te permite también El poder llevar estos estudios Desde la parte virtual Y el poder ir adquiriendo Un conocimiento Para aplicarlo a un futuro O sea, para un campo laboral Para meter tus papeles O sea, para hacer un emprendimiento O sea, hay diferentes opciones ¿Cuál es la diferencia? O mejor dicho ¿Qué beneficios? Porque esto Uno de estos días También hablábamos acerca De cómo la tecnología Te viene acercando Diferentes aspectos En este caso La educación Y cómo en cierto momento Ya va a ser obsoleto La parte habitual Que nosotros conocemos En otras palabras Lo presencial Posiblemente Pasemos a una modalidad virtual Aunque vayamos A un edificio a estudiar Pero de una manera genial ¿Cuál es el beneficio? Bueno Uno de los mayores beneficios Es el tiempo Y el espacio geográfico Ok Con lo que es la educación Y el learning Ya tenemos cierto contenido De calidad El que está A nuestra disposición En cualquier momento Desde cualquier lugar Entonces Esto nos viene a nosotros A potenciar Nuestras habilidades De tal manera De que nosotros Podamos organizar Nuestras labores en casa Si somos madres de familia Y también Poder dedicar un tiempo Para este estudio Todo destacar De que el learning Lo que viene a ser ahora Es que te viene a brindar Un contenido educativo De calidad Con una percepción Más rápida Que lo que es La educación tradicional O sea Viene directo Abarcar Esas habilidades Necesarias Que nosotros Nosotros necesitamos Aprender Para poder emprender Nuestro proyecto Nuestro negocio O poder aplicar A un trabajo Que necesita Esas habilidades específicas Si es para ya aplicarlo El día a día La universidad Ha hecho lo posible Pero lo más que ha reducido A dos años la carrera Para que usted Si usted no sabía Que carrera universitaria En la cual usted Puede estudiar Si es mayor de 25 años Y dilatan dos años La carrera Con tu título universitario Pero es para personas En la cual ya Son mayor de 25 años Porque no hay tiempo Porque hay clases Que son ya específicas Para eso El e-learning Tiene que hacer esto Oye pero El e-learning Siendo también Este Con Esta ayuda Académica Muy completa Pero también Hay un montón De opciones De manera Porque muchas personas Pueden decir Yo sé que Yo sé dónde dirigirme Porque sé que es Una excelente educación Sé que son excelentes docentes Hay buen peso Cómo tomar en cuenta Esto al momento De elegir un curso De manera virtual Para no ser engañado Porque muchos esperan Al finalizar el curso Un documento Un certificado El cual te indique Que vos lo hiciste Y lo realizaste Y no te sientas Escafado Porque uno puede ser gratis Pero el otro tiene un costo ¿Cuáles son estos parámetros Para tomar en cuenta Para nosotros Le diré un curso Claro Principalmente La institución O organización Que está brindando Lo que es la modalidad virtual Sea certificada Cumple con los estándares Ya sea Una educación O un pensum Que esté certificado Por la Ya sea por el gobierno Por las instituciones educativas De que ya tenga Una O sea Una trayectoria Amplia En lo que es Formar a profesionales Y sobre todo Que las personas Que lo vayan a capacitar Conozcan Y sepan Emplear la modalidad virtual Para que cuando el alumno Venga No se sienta Abrumado Y sea El protagonista De esta enseñanza Otro punto importante Esto no solo va Para el que lo recibe Esto va para el que lo da También Otra palabra Aquí Esto te permite Que también Muchos docentes Que dan clase Y requieren un ingreso extra También pueden llevar a cabo Este tipo de cursos O este tipo de actividades De manera virtual En la cual también Pueden generar ingresos Desde tutorías Y mucho más También algo muy importante Con e-learning Es el aspecto De que te permite El poder estudiar En universidades Fuera del país Y estando en Nicaragua Y que a veces El costo puede ser Mucho menor A ir a estar Haciendo unos estudios Por ejemplo En Barcelona Que te va a salir Mucho más alto El estadio Mucho más No solo en el aspecto De la educación Sino que lo puedes Llevar de manera virtual O sea Esto también te permite El learning Y en nuestro país Te permite Que la gente Del Caribe Si quiere estudiar En la capital Y no puede Y las universidades Tienen este tipo De educación Desde su sitio web También pueden llevar Estos estudios Y sea de una manera Vos decías Para reducir tiempo Reducir territorio Distancia Y el tener Este conocimiento Claro Y también reducir costos Lo que es la educación En línea Se dice que viene A reducir Entre un 40 Hasta un 60% De todo lo que es El costo de la educación Y podemos acceder A conocimientos De calidad En tiempo Y forma Así es Soy testigo Un saludo A Alex Costa Rica El encabe Que sale más efectivo Estar en línea Pero oíme Eso es muy importante Y otra cosa Y nos vamos a la seguridad Te da seguridad Te da seguridad también No vamos a ver La parte del interred Porque ya en nuestro país Se supone que hay Una cobertura general Y total Por las diferentes Empresas que lo destruyen Pero te da Una seguridad De que también Está desde tu hogar O sea Llueva Truene Relampaguee O hay una situación Vos podés recibir Tu clase Claro Y entonces No hay un pretexto Para una ausencia Y otra cosa Tan interesante Es que esto también Lo puedes ir guardando Desde tu computadora Para poder tener Este conocimiento E irlo refrescando Cada vez que tengas Que aplicarlo En la cotidianidad De tu trabajo O tu emprendimiento Y lo importante De esto Es que no solo Se aplica Para una edad Para una carrera profesional Esto se aplica Para técnicos Se aplica Para la educación Prescolar Que lo estamos viendo Primaria Secundaria O sea Educación inicial En cualquier modalidad Se aplica también esto Claro El IRL Se aplica Desde lo que son Edades tempranas En preescolar E incluso para Personas con necesidades Especiales Como mencionaba antes Como es el autismo También se aplica En lo que es Educación empresarial Que viene bastante A impulsar Que las personas Que trabajen En una empresa Adquieran las habilidades Que esa organización Necesita de manera Rápida y eficaz Ha sido un poco Grado Y ahora como la maestría De manera virtual Y desde la compañía Pues también Esto puede realizar Primero Nuestro país Ya estamos En ese proceso En el cual La mayoría de las personas Están adecuando Para poder tener Estudios en línea En nuestro país Si ya se está Implementando Lo que es la educación En línea Si se presentan Ciertas barreras De lo que es Más que todo La cultura Y el acceso A internet Hay muchas personas Que por lo menos En las zonas rurales No tienen Una buena cobertura De internet Entonces esa viene A ser una limitante Para que nosotros Podamos acceder De manera De manera viable A lo que son Estas plataformas Mantener una Digamos En una clase En línea Que tal vez Que tal vez No perdamos La señal O como decíamos La ausencia Pero más Sin embargo Si ya Las universidades Ya tienen Sus programas En línea Muchos colegios Para cuando se dio Lo que es la pandemia Del COVID La mayoría De los colegios Adoptaron Lo que son Las clases virtuales Tuvo una buena Aceptación Entonces eso vino A marcar Lo que es Un punto De inicio Para un cambio De mentalidad Y una madurez En lo que es La educación virtual Y también ahora Desde la plataforma Existen diferentes opciones Desde la educación virtual Para poder aplicar Y muchos colegios Empezaron a ocupar Este tipo de aplicaciones Por ejemplo Con Google O con otros En los cuales Te dan la oportunidad De poder llevar a cabo Estas clases En Google Es porque es clases Y tienes Un montón de otras opciones En las cuales Te permite llevar A cabo estas opciones Ahora Esto estamos hablando Del que recibe Pero también Aquellos que quieran Implementar esto Ya se está viendo Que se han capacitado Que están creando Una plataforma más segura Una Vos decías Hablando de la De la cobertura Que están buscando Que la cobertura Sea general Que exista esa seguridad Y el mismo Pencil Mucha gente puede tener temor Vos decías Pues será por cultura Porque pueden creer Que el Pencil Que se da Virtual Puede ser como más flexible Por aspecto de horario De tiempo O también de duración ¿Es así o no es así? Sí Realmente La creencia que se tiene No solo a nivel nacional Sino a nivel general Las empresas Y los reclutadores Vamos a decirlo de esta manera En caso de que necesiten A alguien con una habilidad Piensan de que Lo que es la educación en línea No te va a dar Las mismas Las mismas posibilidades O la misma capacidad De recepcionar De recepcionar ese tipo De información Esas habilidades Más sin embargo No Es algo de que El e-learning Ha venido a romper Todas esas brechas Ya es como hemos dicho De costo De horario De lugar Y las personas Que se han Han aprovechado Este tipo de herramienta Han venido a demostrar De que eso no es Ninguna limitante Para poder adquirir Esa educación Y como te lo mencionaba antes Este Ahora Gracias al e-learning Hay conocimiento De calidad Que tal vez no hay En nuestra zona Muchas universidades De extranjero Ya tienen Sus ofertas educativas En línea Accesible O sea Sin ninguna barrera geográfica Entonces eso viene Solo a potenciar El conocimiento Que nosotros ya tenemos En corto tiempo Y de igual manera Podemos O sea Eso ya se muestra En el campo de trabajo Otro mito Este es un minuto Que nos queda Para aplicar Muchos creen Que es el mismo proceso Para aplicar Una universidad Normal Presencial Y hay documentos Que en sí No son necesarios Para entregar Ya es como que En esa parte Son más flexibles Al momento De uno aplicar A cualquier tipo De estudio En el mismo sentido No todos requieren Que necesitan Un diploma De bachiller No todos requieren Estamos hablando De discursos Pero en carrera Ya sí Y no todos requieren También Una información General Para hacer Una información Específica Eso también Viene a ver Porque muchas personas A veces Tienen temor Porque han perdido Los documentos Que tenían guardados De sus estudios Y que para una universidad Presencial Entonces te solicitan Todo ello También Te da mayor Facilidad esto Sí Hay mayor viabilidad En lo que es acceder Como te decía A la información Muchas veces De las aplicaciones En las universidades O cursos certificados Solo te requieren De que Ok Te presentes Como persona De ciertos datos Y qué es lo que Quieres estudiar O la misma aplicación Ya te ayuda Dime Ángeles Porque por ejemplo Si usted tiene LinkedIn Ya no le piden Las universidades No te piden nada Ya te agarran Toda la información Que vos has puesto Porque es una información Profesional Y te comienzan a mandar Todo lo que es El programa de beca O el programa O el pensión Para que Simple y sencillamente Contener esta aplicación No estoy hablando Que con todas Pues obviamente En redes sociales Normales Como Facebook Twitter Instagram No es así Pero hay aplicaciones Que ya te permiten esto Esta es la facilidad También Sí Algo que quiero mencionar Es que el e-learning Se centra en O sea Como decimos El alumno protagonista En qué quieres estudiar Así es Aquí está la información Escoge Está a tu alcance Y entonces Es donde nosotros Tenemos que decidir Que realmente Si lo queremos O no lo queremos Porque la facilidad Ahí está Gracias al e-learning ¿Cómo se puede contactar Con vos Para una mayor asociación Aquellas mujeres Aquellas madres de familia Aquellas emprendedoras Empresarias Que quieren llevar a cabo esto Y a veces Como esto es una brecha Generacional Porque para muchos Es nuevo Y quieren empezar Por favor ¿Cómo se pueden contactar Con vos? Al WhatsApp 7871-4878 Excelente Yo te agradezco Mi estimada Angel May Como siempre Podemos acompañar A hablar de estos temas Que son muy importantes E interesantes Para la población Y con ello Vamos a ir a una pausa comercial Y volvemos con más del programa Esta mañana de martes Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 www.canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Altyazijo www.canal12.org No ¡Gracias!